Este es un experimento para demostrar el impacto que tienen las mallas de protección solar Pfeiffer para reducir la penetración del calor del sol a través de las ventanas y puertas de su casa. Este aparato se le denombra radiómetro y es diseñado para simular el efecto que tienen los rayos solares al tocar una superficie. Note la velocidad en la cual está girando el molino dentro del bulbo a ser expuesto a la luz. Nuestras mallas solares son diseñadas para retener un porcentaje del calor generado por los rayos solares. Dependiendo del producto que elija, las mallas solares son fabricadas para retener entre un 60 a un 95% de los rayos solares. En este experimento estamos usando el producto Super Solar Plus. Mire lo que sucede al molino al poner esta malla en frente de la luz. Este tejido consiste de un 10% de apertura, lo cual implica que retiene 90% los rayos solares y limita que el calor penetre sus ventanas, reduciendo su costo de uso de electricidad, reduce el resplandor del sol en sus aparatos electrónicos y televisores y previene el decoloro de las telas en sus cortinas, alfombras y muebles. Si las mallas solares Pfeiffer pueden hacer esta gran diferencia en un experimento usando el radiómetro, imagínese lo que pudiera ser para su casa u oficina. Para mayor información, por favor vea los otros videos en nuestro canal de YouTube o visite nuestra página web www.feiffer.com. Gracias por elegir las mallas de protección solar Pfeiffer.